Vale, sí, lo sé, chicos, lo sé. Estoy que la cama hoy no está hecha, ¿vale? Pero es que... Es que me da pena sacar... Posproducción, por favor, hazle zoom a la gata. Eso, hazme zoom que soy lo más bonito de esto. Es una de mis miles de gatos que tengo en casa. ¡Hello, putis! Cada vez que digo hello, putis, me recuerdo al... ¡HOLI! De Carla Laóbalo. Debería dejar de ver YouTube. En fin. Vamos allá. Esta canción me cantaba a mi infancia, ¿vale? Era súper fan de este canción. ¡Ojo! ¡Por favor! ¡Estoy ya! En fin, señores, antes de nada, sí. Ya sé que tengo que cambiar la portada de este canal de mierda, que últimamente está un pelín abandonado. Pero no es porque no haga nada con mi vida y esté arrascándome el totito todos los días. Es más bien porque no me da la vida. Voy a hacer un mantra con la frase No me da la vida. No me da la vida. Una camiseta. Voy a hacer camisetas y voy a venderlas. Fijo. No me da la vida. Like, si queréis una camiseta que me ponga, no me da la vida. Llevo una semana y pico sin subir vídeo. Quizá dos, porque no sé cuándo subiré este vídeo. Pero debo decir en mi defensa que yo grabé un vídeo el 3 de diciembre. Que, por cierto, ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Feliz Navidad, joder! ¡Sí, señor! ¡Woo! Que grabé un vídeo el 3 de diciembre, pero no lo subí porque hubo un problemillo. Ahora es un vídeo que creo que nos va a gustar. Cámara, enfócame. Muy bien. Entonces, igual lo subo como extra, pero el vídeo va a ser este. Que va a ser un vídeo que me da mucha vergüenza grabar. Pero no pasa nada. Porque es que al mismo tiempo que me da vergüenza, me hace ilusión. Y es una vergüenza, ilusión, vídeo divertido. Y vamos a ver si me muero de la vergüenzita. Vamos a ver. Chicos, el primer vídeo que subí fue en el 2016. O sea, hace dos años y pico, casi tres. Y no he visto nada de mi pasado. Me acuerdo de cosas porque tengo buena memoria. Y aparte, como los vídeos los grabo yo, los veía para saber si estaban bien hechos, si había fallos. En fin, entonces, algo me acuerdo. Pero vamos a verlo juntitos. A ver que está todos en privado porque me dan mucha vergüenza. Así que vamos a empezar. Me hace gracia porque el vídeo de la caza a alguien no le gustó. ¿Alguien es cazador y le gusta la caza? Muy mal, por cierto. Sigamos. Vamos a ir al principio. Al principio de todos. Principio de los principios. El inicio de los inicios. El primer vídeo subido a este canal que no podéis ver. Tío, me da mucha vergüenza esto. ¿Por qué hacía esto? Vamos a empezar. ¡Oh, Dios mío! Espera, espera, espera. Que empezaba con dubstep. Yo era súper original en este mundo. Y empezaba los vídeos haciendo dubstep. O sea, porque era la moda. O sea, yo era... En fin. Minecraft. Minecraft de 2016. ¿Qué día subiste vídeo? 27 de abril del 2016. Hace dos años y medio. Tenía yo... 23 años. 21 años. Y ahora tengo 24. ¡Ojo, cuidado! ¡Ay! Y ahora hasta tenía novio en esa época y todo. O sea, Dios mío. O sea, ¿qué hacías con tu vida? Esto me da mucha vergüenza, chicos. ¡En la hostia! Stop, stop, stop. Stop, por favor, dale volumen. Espera. Espera. Bueno, vamos a ver. Ese bueno suena súper gallego. ¡Ay, por favor! ¡Ay! Matadme. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué? ¿Por qué subía esa clase de vídeos? ¿Por qué? Porque eras imbécil. En fin, señores. Yo, a ver, en mi defensa voy a decir que en esa época me daba mucha vergüenza, ¿vale? O sea, yo era como... ¡Oh! Porque me gustaba, me gustaba verlos y... Y era como, voy a hacer yo lo mismo. Porque mola mucho y me gusta verlo. Y así que... ¡Vamos a probar! ¡Era divertido! Y... Y... Y lo hice. Y salió eso. Y salía yo ahí, con voz súper bajito, en plan... ¡Hola! Bueno. Eh... Con... Bueno, con acento gallego, que no sé decirlo ahora, ese bueno. Con ese acento. Que... Que... Tengo acento gallego igualmente. Pero ahí, como forzaba tanto la voz y era como súper bajito, pues se notaba más aún. Era sorprendente. Aparte, recuerdo que me daba vergüenza, me daba miedo, que en casa me oyeran. O sea, ya no es que me diera vergüenza grabar el vídeo. Porque yo decía, va, no lo va a ver ni Dios, que más me da. Me importa una mierda. Y el problema es que me daba vergüenza que en casa, o sea, mi abuela, lo oyera. Y era como, ahora lo pienso y digo yo, o sea, tu abuela tiene 90 tacos. ¿Qué le importa a tu abuela lo que estás haciendo? Beso, vid. Yo no he podido hacer dos cosas a la vez. Súper original. Yo sumándome a las modas empiezo con dubstep, luego subo Minecraft en Skyward. Que bueno, la calidad del vídeo es maravilloso. Todo el audio, mi micro, era maravilloso. La 1.9, es verdad. Evidentemente que iba a morir. O sea, yo era malísima. Venga, va. La anterior salió muy mal. Ahí está. Ahí estamos. ¡Elazo! Joder, que labios que tengo. Tío, es que parezco un chico. Parezco como un chavalín. O sea, oigo este vídeo. Y parece, o que tengo la voz tomada, parece que estoy afónica. O que soy... No, no me jodas. No me jodas. O que soy un chaval en plan... Muy niño. En plan, antes de la voz grave de chico. ¿Sabes? Cuando a uno les cambia la voz. ¿Yo por qué tenía esa voz? ¿Pero qué me pasaba en la voz? Era este momento. Uy. Era ahí. ¡No! Me asesinó. Era aquí. Que aparte me acuerdo de que cuando hice el vídeo fue como... ¡Oh, qué guapo que era! Soy una crack de la edición. Salto y lo pongo a cámara lenta. Y le pongo la ibleifa de Canfly que casi no se oye de lo bajito que está. Y luego pongo el ibono. Esto para mí en esa época era como... ¡Wow! Y luego otra vez el lauce. Yo ahí... ¿Qué ponía? Oye, oye, oye. Antes de que cierres la pantallita, podías darle un like, ¿eh? Y si te suscribes... Si te suscribes, ya te lo para siempre. Bye. Y un cuartoncito. Sí. En el fondo es muy yo. Esto me representa. Es muy yo. Es lo que yo diría. Tío, este vídeo me pone nerviosa. Me siento intimidada. Es como si abriera mi corazoncito ante mucha gente. Vale, vamos a ver algo más. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ocho, porque esto no es de Minecraft. Ocho vídeos seguidos de Minecraft. Aparte, 27 de mayo, 29 de mayo. 27 de abril, 29 de abril, 30 de abril, 1 de mayo, 4 de mayo, 5 de mayo, 5 de mayo, 6 de mayo... O sea, 8 de mayo. Dios mío, pero subía un montón de vídeos. Qué pasada. Hostia, subía cada día. Y aquí dos días, dos el mismo día. Aquí, hostia. Spam, bueno, mal, necesario, innecesario. Ojo, cuidado. Me voy a abrirlo. No lo voy a abrir. En otro vídeo. Si le dais muchos likes a este vídeo, igual lo vemos en el próximo vídeo. Ah, bueno. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con Oceanhorn. 1.800... 2.700 visitas. O sea, este juego y yo, Oceanhorn y yo, tenemos ahí un amor-odio extraño. Porque por un lado lo quiero, porque es un juego que os gustó mucho. Tuvo mucho éxito en YouTube y mi canal creció, comillas, por ese juego. Pero luego, la parte mala es que tuviste una obsesión con este juego, chicos. O sea, que me parece muy bien que os guste. Pero el juego se acaba y ya no hay más que subir. Y aparte, tampoco es por ser mala. Pero no es un juego que digas tú, oh, Dios mío. Abrir. Primer vídeo de Oceanhorn de mi canal. 41 likes. Ni un dislike, soy una crack. Ojo. Hola a todos. Perdón por el sonido para el siguiente episodio estará arreglado. Gentecilla, estamos aquí. Hola a todos, gentecilla, estamos aquí. Claro, el fail del sonido es que se oye tanto. Más en el juego que en mi voz. Este es el fail. Y me hace gracia porque, claro, tenéis que entenderlo, chicos. Tenéis que entenderlo. Yo empecé sin tener ni puta idea de cómo se hacían estas cosas. Hoy por hoy, ese error es un error que se arregla súper fácil. Súper fácil. Hoy por hoy lo arreglas así. O sea, arreglar el sonido de que esté más alto el juego que tu voz es súper fácil de arreglar. Y en ese momento no lo sabía. Porque hay que tener en cuenta que no tenía ni puta idea. Yo fui aprendiendo el rollo, vamos a ir investigando. Y fui así. Lo mejor es yo leyendo. Porque ahora te tengo, o sea, pronuncio como el culo, ¿vale? Me cuesta pronunciar y hablar lento. Y yo ahí, o sea, de hecho, recuerdo un comentario de alguien que me decía No te he entendido nada de lo que dijiste al final del vídeo. Y yo lo fui a ver y dije yo, hostia, no me extraño que no hayas entendido nada. Porque quizá a veces era como... Dani 2... Bueno, vi la inversa. Hostia, este colega era muy majete. Yo quería enseñaros, pero eso lo vamos a ver para el próximo vídeo. Si os dais likes, lo hago. Y es en el que subo mi cara por primera vez. Porque, de verdad, recuerdo más o menos como él no lo he visto. Pero era legendario, o sea, legendario. Buah, primera parte de competitivo con Widow. Recuerdo que hay un comentario en este vídeo, que no es muy antiguo. En el que alguien me dice, tío, la típica Widow que no vale para nada. Y yo totalmente de acuerdo. A ver si está el comentario. ¡Aquí! ¡Aquí está! No, la gente tiene esto. No grites, Sam, por favor. La típica persona que se coge a Widow en competitivo y te hace parecer la partida a los que no sabe usarla. ¡Ole! ¡Sí, señora! Esa era yo. Y no me lo tomé mal, porque tenía razón. O sea, este vídeo es una mierda. Es algo fatal. O sea, soy malísima con Widow, ¿vale? Y no lo voy a ver, porque si queréis lo veis. Está público, ¿vale? Este vídeo podéis verlo. Mira, le voy a dar un corazón. Yo he estado aquí. He visitado este vídeo. Tengo miedo, ¿eh? Cárgate, coño. Puto PCX. ¿Conoces muchos Pokémon? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Socorro! Gata. Gata. Gata, que hago el ridículo. Gata, por favor. Peca, quédeme. ¿Quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? No me dajes. Eres una pesada que flipas, tía. Déjame en paz. Hola, bonita. Qué maja. Chicos, chicos. Eso que acabáis de ver es un milagro, ¿vale? Esa gata es una lurcia. O sea, es mala. Es muy mala. O sea, se ha dejado tocar. Porque sabe que estoy sufriendo. ¿Te consideras el mejor entrenador Pokémon del mundo? Si es así, demuéstralo en esta página. Dios mío. Dios mío. Este vídeo, recuerdo que es una hora que se lo enseñé a mi madre. Porque es que... A ver, en esa época hay más de bellos vídeos, ¿vale? Hoy por hoy... Puede que también, no me acuerdo. No le pregunto la verdad. Y aparte, prefiero que no los vea porque no los aprobaría. 151 Pokémon. ¡Sí, es que mira el min, mira el bug! Me ha dado toda la gracia ver mi serrón. Mira, mira, mira. Ahí, ¿lo veis? Aquí, aquí. Se corta. A ver. Hoy por hoy eso también tiene una solución súper fácil. Es súper fácil de solucionar. Y aparte la pantalla del fondo también es fácil. O sea, porque esos bordes negros eso se puede quitar súper fácil. Y aparte si le pusiera un fondo blanco en vez de negro, disimularía más. ¿Por qué blanco? ¿Por qué negro? Porque no puede cogerse... Vamos a ver, pero sí. ¡Ay! En fin. En fin, Dios mío. ¡Oh! Lomfer. Tío, Lomfer, te quiero. Lomfer ahí, dándome apoyo. Dos años hace de esto, ¿vale? Lomfer ahí, dándome todo su cariño. Sergio se llama, creo. Si no recuerdo mal. Lomfer, Lomfer es ya en mi corazón para siempre. Lomfer siempre estaba ahí para decirme muy bien, tía, eres la puta ama. Y yo, gracias, Lomfer, te quiero. Joder. Sí, señor. En fin, chicos. Sé que tengo unos pelos de loca. Y que este vídeo es excesivamente vergonzoso para mí. ¿Vale? Pero aún quedan muchos vídeos. Y muy antiguos. Y si le dais muchos likes, reacciono, que aún no los he visto, al vídeo en el que subí mi cara por primera vez. Que aparte, me acuerdo de alguna cosilla y era como... ¡Oh! Entonces es eso. Dadle muchos likes y le llegamos a 10. Es que 10 likes son por vosotros. Pero bueno, 10 likes puede llegar de sobra fácilmente. O sea, 10 likes es muy poco. 15. Venga, 10 me lo pienso y 15 lo subo fijo. ¿Qué os parece? Yo haciendo spam del bueno, eh. Eres una reina de marketing, tía. Profesional. O sea, ya hago hasta... Pido likes y todo. En fin. ¡Que os parecen, putis! Esta es la típica página del final en la que tienes que darle a suscribirte. O de otro vídeo. Así que ya sabes. ¡Suscríbete al canal!